¿Qué pasaría si 5 ADCs fueran a bot? Guau, ¿vamos a tener más peleas con el farmeo? ¿Qué farmeo? ¿Eso qué es? ¿Te tomes? Cabrones, dejadme un minion. ¡Sí, sí, sí! ¡Me he llevado tres! ¡Me he llevado tres! ¡Instalo el carry! ¡Instalo el carry! ¡Ale, se lo carga el minion, chaval! ¡4 AD carries pegando la maldita torre! ¡Sí, sí, se lo carga el minion, tío! ¡La chata! ¡La chata! ¡Ya no puede farmear! ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? ¡Persificación! Yo soy una tía también, ¿eh? ¡Mírame! ¿Soy Jinx? Yo casi. ¡Soy real! ¡Mira a Kha'Zix! ¡El Kha'Zix intenta ayudar como fue! ¡Va a venir por aquí la Kha'Zix! ¡Va a venir por aquí la Kha'Zix! ¡Va a venir por aquí! ¡Va a venir por aquí la Kha'Zix! ¡Vamos a hacerle un Buka' aquí el chico! Es que estaba en mid y he visto que iba hacia abajo. ¡Mis! 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 ¡Buah! ¡Buka! ¡Altaric! 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 ¡Ey! ¡Astras! 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 ¡No! ¡Vamooos! ¡Qué bueno, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No es más! ¡Mierda! ¡Se me ha lanzado aquí! ¡Eh que ha venido Riven también! ¡Sí, sí! ¡Que están todos aquí, me parece! ¡Tío! ¡Esto es... ¡All Bot! ¡Qué fuerte! ¡Están copiados! ¡Esto no vale! ¡Están copiados! ¡Coquiotas! ¡Si ganan es porque son los coquiotas! ¡Buah! ¡Llevo 16 minions, eh! ¡Pff! ¡Qué récord! ¡Yo llevo 21! ¡Yo 14, tío! ¡Yo 14! ¡Yo 17! ¡Ah! ¡Metíos en el arbusto y en cuanto se acerque! ¡Vamos! ¡Tú vas a poder! ¡Vale! ¡Como ahora están diciendo! ¡Como que nos hemos visto, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Que entre! ¡Por favor! ¡Que entre! ¡Hacemos el tron! ¡Es que ponemos algo! ¡Vamos! 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 ¡Pero! ¡Pero Mamontis! ¡No me dejéis! ¡Ya les vio el strike! ¡Ven a Riven! ¡Vamos a por Kainvin! ¡Toma! ¡Uy! ¡Que viene chetada! ¡Tú! ¡No me estoy operando a esta! ¡Eh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡El jungla! ¡El jungla! ¡Que viene todo! ¡Hostia, tú! ¡Sí, sí! ¡Viene a por mí! ¡Que viene hecho! ¡Muy buena! ¡Guau! ¡Me van a petar aquí abajo, eh! ¡Pero yo me arriesgo por el team! ¡Me mira al Kha'Zix! ¡Aí y ana! ¡Que vio y a través de EMPH! ¡Que ven! ¡Se ti es la que duele! ¡Siج сиг면! ¡Vamos a no!